Una luz en la oscuridad Un programa menos en tu radio educativa Buenos días a todos, amigos Aquí estamos de nuevo en este programa Una luz en la oscuridad Le habla Nacho Marroco Aquí me acompaña Juan Carlos Segovia, nuestro pastor Hola, encantado de estar aquí otra vez Buenos días, Juan Carlos ¿Cómo estás? Señor te bendiga Nieve, la saludamos, que está aquí a los mandos Buenos días Pues queremos saludar a todos los radio oyentes De este programa A los hermanos que nos oyen por primera vez Un saludo, bienvenido A los hermanos de la Iglesia del Monte Que es la congregación que patrocina este programa Gracias a la Iglesia estamos aquí Y a compañeros de trabajo Que están escuchando Familias y amigos Todos, muchas gracias por estar ahí En antena con nosotros Pues sí, a todos un saludo muy grande Nosotros estamos muy contentos de estar aquí en este programa Pudiendo compartir pues este ratito para llevar un poquito de esperanza Y para llevar un mensaje Que esperemos que llegue a tu corazón Eso esperemos Que nos llegue a todo El programa de hoy, Juan Carlos Va a ser un programa diferente a los anteriores Y misterioso Estamos en la nave del misterio Y misterioso Pues el programa de hoy Que se llama Los cinco secretos de Dios Nos sugiere algo Pues que Que aún no conocemos Yo He pensado En una película Juan Carlos No sé si habrá visto Matrix Bueno Una de mis películas favoritas No me digas Sí, sí, sí Pues en esta película Hay una conversación En la que El protagonista Que es Neo Entra en una habitación Y hay Hay un hombre Con una gafa Y una gafas Se llama Morfeo Muy siniestro Esperándolo Y le dice Siéntate Neo Y le pregunta ¿Crees en el destino Neo? Y le dice Este que está un poquillo asustado Sin saber por dónde viene la cosa Le dice No, no me gusta La idea De no tener controlada mi vida Y entonces Le responde El Morfeo Que es el que sabía De que iba todo esto El otro estaba perdido Le dice ¿Sabes algo? ¿Tú sabes algo? Aunque Lo sabes No lo puedes explicar Pero lo percibes Ha sido así Durante toda tu vida Algo no funciona en el mundo Lo sabes No sabes lo que es Pero ahí está Como una astilla Clavada en tu mente Y te está enloqueciendo Esa sensación Te ha traído hasta aquí De alguna manera Cuando Cuando Escuchamos esta conversación De esta película Yo por lo menos Me veo reflejado En ese tiempo En el que Iba buscando La verdad Yo quería conocer La verdad Pero No lo encontraba En las teorías No lo encontraba En los libros No lo encontraba En los vídeos Que me trajaba De esto y de aquello Hasta que Un día Me miraron a los ojos Y me dijeron Pues en Jesucristo Tienes la solución A todos tus problemas Y yo dije ¿Cómo puede ser? Yo estoy escuchando También me encanta Esa película Y esa escena La he visto Treinta veces Si no más Y me encanta Porque verdaderamente Parece que Le está predicando El Evangelio Porque es que Le está diciendo Algo Como tú dices Que a mí me pasaba Yo decía Algo tiene que haber No me cuadra Que todo de la vida Sea nacer Crecer Trabajar Sufrir Responsabilidades Después te haces viejo Y te mueres Y ya está Digo Algo tiene que haber Pero no sabía qué Y estaba en esa ansiosa Inquietud De decir Sé que Intuyo Que hay algo Pero no puedo explicarlo Ni sé qué es Y No sé si lo has dicho Pero La conversación Acaba diciendo Recuerda Neo Solo te ofrezco La verdad La verdad Muy bueno Qué bueno Pues sí Y le dicen En un fragmento De esa conversación Le dice El mundo Que Ha sido puesto Ante tus ojos Está puesto Para ocultar La verdad Le dice Que verdad Le dice Que eres un esclavo Of Madre mía Qué declaración Eso Qué es lo primero Que uno Hace Cuando escucha eso Negación Que yo soy un esclavo Anda ya Esclavo tú Que estás atado A lo que la Biblia te dice O Cristo te dice Eres un esclavo Y yo no me di cuenta Hasta que Reconocí al Señor Y hasta que recibí al Señor No me di cuenta De mi realidad Ni de mi estatus Vamos Estamos en un estatus quo Pensamos que todo va bien Pero nada maleo De la realidad Estamos como en Matrix Viviendo una ficción Por eso Yo no sabía Que Nacho iba a introducir Con esta película Pero es que me ha tocado La fibra sensible Porque esta película Me encanta De hecho hemos hecho Un retiro Evidentemente Basado en la escritura Pero ilustrándolo Con trozos De esta película Que revela Pues Cosas muy interesantes Precisamente Lo que vamos a ver hoy Los misterios de Dios Los secretos de Dios Que han estado escondidos Durante milenios Pero que Dios Los tenía preparados Para revelarlos En un momento determinado Que bueno Juan Carlos Para todos los que nos oyen Todas las mentes inquietas Que nos escuchan Y que dicen Algo tiene que existir Algo tiene que haber Yo no lo sé Pero Algo tiene que haber Porque no es normal Y tienen esa intuición Tienen esa percepción De que algo Por encima de nosotros Está Ordenando Y mandando Si no El mundo No sería posible Que existiera Como existe Claro Se habla de Un sentido De trascendencia Y eso las personas No lo entienden ¿Qué es trascendencia? Es Un tipo de existencia Que va más allá De lo físico Que sabemos Que tiene un principio Y un final Pues el hombre No tiene final O sea No tiene fin Cuando uno muere Hay algo más Entonces Ese sentido de trascendencia Está inherente en nosotros Solamente Que ocurre Que con La dureza del corazón Con el día a día Con los avatares De nuestra vida Vamos perdiendo Esa sensibilidad Y vamos perdiendo Esas nociones Hasta que la aparcamos Ahí de forma Definitiva Hasta que llega alguien Y te dice Mira Que Dios existe Mira ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Yo no sé Algo habrá Pero yo no tengo tiempo Ni de plantearme Pero La semilla está en nuestros corazones ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a ver Hasta mañana Tenemos esa necesidad Y 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 La conversación Bueno En otros casos La discusión Pero siempre una conversación Es El cielo existe Y el cielo es real Bueno Vamos a leer un versículo Muy interesante Que Pablo le escribe a los romanos Pero que está inspirado Por el Espíritu Santo Dice Así está escrito Cosas que ojo Nunca vio Ni oído Nunca oyó Ni han subido Al pensamiento del hombre Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman Aquellos que han reconocido A su hijo Aquellos que se han arrepentido De su falta Aquellos que han aceptado Rendirse Al Señor Y dejar que Él entre en ellos Estos Tienen ahora La oportunidad de escuchar Algo que estaba revelado Perdón Que estaba velado Que estaba oculto Provisionalmente Hasta ese momento Y dice que Dios Lo ha revelado Por medio del Espíritu Que es el que entra en nosotros Para renovar nuestra mente O sea Que si tú Amigo y amiga Que nos escuchan Tienes intención De descubrir O de conocer Lo que Dios Tiene guardado Que hoy lo vamos a hablar Pero si tú quieres Tener una comprensión Más clara Más certera De esto Te recomendamos Que aceptas Jesucristo Como tu Señor y Salvador Que te arrepientas De tu falta Eso de Que alguno dice Yo no me arrepiento De nada Pues yo me arrepiento De todo lo malo Que he hecho Y le pedí perdón al Señor Y Dios ha borrado Mis faltas Y mis culpas Si tú quieres Escuchar esto Y entenderlo Yo te pido Que dediques unos minutos A decirle Señor Ayúdame a comprender esto Ayúdame a entenderlo Acepto a tu hijo Perdona mi falta Y abre mi entendimiento Porque hay algo Muy interesante Que Dios quiere mostrarte En esta mañana El primer paso Juan Carlos De cuando Damos Bueno Ponemos nuestra realidad Esta oración La llevamos Y decimos Señor Te aceptamos Como nuestro Rey y Salvador Que es como Que ocurre algo ¿Verdad? Es como Algo maravilloso Que cambia nuestra percepción Claro Dice la palabra Que tenemos embotados Los sentidos Espiritualmente Por supuesto Y emocionalmente También Y como hay tantísima Información Que nos rodea Resulta que llega un momento En que nos bloqueamos Yo cuando recibo 200 Whatsapp Y no estoy exagerando Voy seleccionando Este no Este no Es como el que tiene 200 cartas Y esta Uy esta me interesa Entonces ¿Qué ocurre? Cuando tienes tanta información Uno se bloquea Pero yo te pido En esta mañana Querido oyente Que preste atención Porque este mensaje Que Nacho y yo Vamos a hablar Y somos interlocutores No somos el origen Del mensaje Es muy interesante Y va a determinar Muchas cosas en tu vida El presente Y el futuro Por eso Nacho hablaba De un primer punto Vamos a hablar De 5 secretos 5 misterios Me ha costado Ponerle nombre al título Me ha costado He puesto secretos Principios Pero al final Y misterios también Al final puse Los 5 secretos de Dios Es sugerente Juan Carlos Si verdad Llama la atención Es ¿Qué 5 secretos Dios quiere revelarnos Siempre Y concretamente En esta mañana Pues el primero es Que Dios nos ama Y quiere que estemos Con él Por la eternidad Y tú dices Bueno ¿Cómo se digiere esto? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Dios dice En la palabra En la Biblia Que quiere que todos Sus hijos Tengan parte En su gloria Es decir Que estén donde él está Y disfruten De la eternidad con él Jesucristo dijo En la casa de mi padre Antes de marcharse Muchas casas hay Muchas moradas hay Voy pues a preparar Lugar para vosotros Para que donde yo estoy Vosotros también estéis ¿Qué está diciendo? ¿Que hay cielo? ¿Qué está diciendo? ¿Que hay vida después de esta? Yo creo que sí ¿Tú crees? Yo también lo creo Y tú que nos oyes Y nos ves ¿Tú crees que hay vida Después de esta? Pues sí que la hay Ya está ¿Y tú cómo lo sabes? Nadie ha venido De allí A decirlo Bueno Eso es relativo Y no es cierto del todo Mirad Pablo Que fue el mayor teólogo Que ha tenido La iglesia En su historia Después de Cristo Revela Cosas que Dios Le había mostrado a él Dice Sé de un hombre Habla de sí mismo Pero él Por humildad No quiere Hacerse a sí mismo Protagonista Sé de un hombre Que es de Cristo Que hace 14 años Especifica hasta el tiempo Y lo cuenta ahora El puñetero Perdón Ahora lo cuenta Voy a hablar contra el primer día Se lo tenía callado Se lo tenía guardado Pero en ese momento El espíritu le dice Ahora quiero que cuentes A la iglesia y al mundo ¿Qué es lo que yo te mostré? Dice Yo no sé si estaba en el cuerpo O fuera del cuerpo La verdad es que Fue algo tan tremendo Que estaba confuso Pero Dios sí lo sabe Dice que Fue Arrebatado Es decir Cogido En un momento dado Hasta el tercer cielo Hasta el paraíso Hasta el lugar Donde Dios está Y dice Y sé de tan Y sé que ese hombre Que soy yo Si en el cuerpo Aparte del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado Al paraíso Y escuchó Palabras increíbles Que no he dado al hombre Expresar Vamos a ver No hay palabras Si yo escucho algo Puedo expresarla Pero lo que escuchó Pablo No era natural No era normal Era tan excel Tan excel Elevado No me sale la palabra ahora Tan elevado Tan glorioso Tan magnífico Que cuando él quería expresarla No podía ¿Cómo expresaba lo que vio y oyó? No podía Lo que sabía es que era Inefable Sublime Maravilloso Increíble Luego Pablo Si que estuvo arriba Y si que bajó Y si que nos mostró Que había un cielo Y tardó 14 años En contarlo O sea que tuvo que ser Tuvo que ser tremendo 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 Fuera de este Ejemplo tan increíble Hoy día tenemos un caso Os recomiendo un libro Que se llama El cielo es real Me encantó Totalmente bíblico Muy sencillo Y muy ilustrativo De un niño Que con Tres años y pico Estuvo en coma Por una peritonitis Ya sabéis Que es un apendicitis Que le perforó el estómago Y los médicos No daban con ello Y estuvo en coma Durante un tiempo En la camilla Y cuenta en el libro Las experiencias Claro Tú dices Un niño de tres años Que va a contar Evidentemente nada Pero fueron pasando Los meses Y un año Y el niño Iba soltando cositas Ah pues el señor No es así El señor de esta forma Y los padres Diciendo ¿Qué está diciendo el niño? Y así Hasta que ya fue adolescente Poco a poco Fue soltando cosas De lo que vio Todo bíblico Todo Todo Sujeto a la palabra Espectacular Hay una película Que se llama El cielo es real También Que también salió en el cine Creo que fue el año pasado Y os la recomiendo Pero el libro Revela mucho más Acerca de lo que este niño Vio en el cielo Y os lo recomiendo Se lee En una semana No vas a poder dejar de leerlo Recuerda El cielo es real Y lo puedes comprar En cualquier lugar Porque está a la venta En los centros comerciales Carlos, una pregunta Porque para que un niño Que está en una sala de operaciones Pueda ir hasta el cielo Su cuerpo estaba allí O sea, de alguna manera Tenemos que ver Que estamos compuestos De un cuerpo Y estamos compuestos De algo más Sí, algo intangible Del alma Que es un tema de debate Grandísimo Desde los filósofos más antiguos Están los epicurios Platón, Sócrates, Aristóteles Y bueno Un sinfín de filósofos Que a lo largo de la historia Han querido explicar La trascendencia del hombre La existencia del hombre Y la condición del hombre La Biblia es muy clara Somos espíritu Alma y cuerpo El problema es Que después de la caída del hombre De perder esa dignidad La parte espiritual Ha sido como amputada Ha sido Completamente anulada Entonces nacemos Con alma Y con cuerpo El alma Que es la mente Donde está la voluntad Donde está La capacidad de elección El libre albedrío Donde está nuestra capacidad De reflexionar Y tú dices Bueno, pero no es el cerebro El cerebro es el medio físico Que Dios ha creado Para que el alma Puede expresarse Pero cuando estemos En este lugar No tendremos ese cuerpo Ni ese cerebro Y nuestra alma Y nuestra alma pensará Con mucha más agilidad Que la que piensa ahora Porque ahora estamos limitados Por nuestra capacidad cognitiva Por nuestro cerebro Ahí está Einstein O estaba Que tenía un cerebro Que dicen que no tenían El lóbulo frontal Y regularidades Que era recto Y eso hacía que su cerebro Funcionara más deprisa Que uno normal Llegó a lugares Donde nadie llegó ¿Verdad? La mía es bastante limitadita Pero bueno Cuando esté con el Señor Creo que Se me ocurre una cosa Entonces Con lo que acabas de contar Si fuésemos bombillas Nacemos apagados No nacemos conectados Sí, nacemos apagados Nacemos apagados Espiritualmente hablando Nacemos apagados Es más Nacemos apagados Y con el fusible roto O sea Que no es que lo enchufas A la luz y se arregla No, no Eso está ya Necesitamos Nacer de nuevo Que es lo que el Señor Le decía Y eso es un milagro Pero no podemos hacerlo nosotros Solamente usando Como decíamos En nuestra alma Y mente Esa capacidad de decisión El libro albedrío Es que podemos decirle al Señor Sí Y cuando le decimos al Señor Sí Él entra Y empieza Ese parte espiritual Funcionar Entonces Como nos cuenta El cielo existe Ha habido hombres Que han estado allí Y han venido a contarlo Sí, sí, sí Totalmente Mira El mismo Cristo Habla de que En el cielo Moradas hay para nosotros Y que él iba a prepararla También cuenta el Señor Una historia Que es una parábola Para algunos Pero para otros Es histórico Porque menciona Nombres propios Normalmente Jesús En todas las demás parábolas Nunca menciona Un hombre propio Aquí menciona A un tal Lázaro Que era muy pobre Y a un hombre Que era rico Ambos Ambos conviven juntos Son Personas que viven En el mismo sitio En el mismo tiempo Pero él era muy pobre El Lázaro era muy pobre Y el rico era Muy rico Era muy rico Valga la redundancia El problema no era ese El problema era Que el rico No se solidarizaba Con el pobre Y lo dejó estar así Era de la Virgen del Puño Que se llama Exactamente ¿No? O manos que no dais Que esperáis ¿No? Es lo que siempre decimos Y bueno Ambos mueren El Señor dice Que ambos mueren Pero algo dice Muy interesante Acerca del Lázaro Dice Sucedió entonces Que murió el mendigo Lázaro Y fue llevado Por los ángeles Al seno de Abraham Es el lugar Que los judíos Entendían como el paraíso ¿No? El seno es El abrazo ¿No? La casa El cobijo De Abraham Como el patriarca De toda la fe Monoteísta ¿Eh? El patriarca De los judíos De los cristianos Y de los musulmanes Abraham Entonces Pasó al seno Es el lugar Donde está el Señor Y donde tiene descanso Y ya no hay Ese sufrimiento Donde Dios enjuaga Toda lágrima O sea La Biblia está llena De revelación Acerca Del paraíso El apocalipsis El profeta Daniel Habla montones de cosas Ezequiel Maravilloso Isaías Hay montones de profetas Hay montones de referencias En la Biblia Acerca del cielo El cielo Existe Es real Y no está esperando Y Dios quiere Que todos Procedan al arrepentimiento Y vayan con él Esa es la voluntad Perfecta de Dios Que toda la humanidad Sin excepción alguna Estén con él Ese es el primer Gran secreto Este que estamos hablando Es el primer gran secreto Que el cielo existe Y que Dios quiere Que estemos con él Allí por la eternidad Es el gran secreto Que Dios ha revelado ahora Bueno, ahora Hace dos mil años Hace dos mil años O antes, ¿no? A través de la Escritura Yo me pregunto, Juan Carlos Si el cielo es real Y Dios quiere Que estemos todos con él ¿Cómo es que nacemos apagados? ¿Cómo es que nacemos De tal manera Que no podemos estar con él? Claro El problema que Dios tiene Es ese Nacemos ya defectuosos A este mundo Y incapacitados De relacionarnos con Dios Incapacitados Para descubrir O para escuchar Este mensaje Que estamos hablando Y para aceptarlo mucho menos Pero para los que nos oyen Cuando decimos discapacitados Para que nadie se ofenda Habrá algunos que nos oyen Que no comprenden Estas palabras Y claro Con mucho respeto Al intelecto De todos los que nos oyen Que hay muchas personas Muy formadas Muy inteligentes Y conocedores Son amantes de lo místico Y conocen el mundo espiritual ¿De qué estamos hablando? ¿De qué incapacidad estamos hablando? ¿De la comunicación? ¿De una comunicación? ¿De una capacidad de comunicación Directa con Dios? Imagínate Imagínate Que yo nacco sin brazos ¿Vale? Entonces ¿De qué hablamos? Estamos hablando De una gran limitación ¿Por qué? Porque todo lo que una persona Con brazos puede hacer Yo no la puedo hacer O por lo menos Con la misma facilidad Tengo que buscar alternativas Pero son alternativas Muy pobres ¿Vale? O una prótesis Entonces Cuanto mayor sea La mutilación que yo tenga Mayor será la dificultad ¿Qué es lo que hace el hombre? Cuando nace espiritualmente defectuoso Pues lo que hace una persona Que le falta parte del cuerpo Usar otra estrategia Pero no es lo mismo No es lo mismo Entonces el hombre Que usa el alma Para buscar lo trascendente Para el más allá ¿Qué ocurre? Que está limitada ¿Qué necesita el hombre? Como le falta el espíritu Para comprender Lo espiritual Porque Dios dice Que está buscando Adoradores Que la adoren en espíritu Y en verdad El hombre busca Imágenes Busca algo físico ¿Por qué? Porque eso le ayuda A transportarse A lo trascendente Pero es Una prótesis Es Una muletilla No es realmente La herramienta Que Dios ha provisto Para llegar a Dios Es como las casas De la película del oeste Que son todas Solamente se ve la facha Y por detrás Es un andamio Exactamente Pues es lo que nos pasa Y nos formamos Lo que es una religión Por ese sentido Y esa necesidad De relacionarnos con Dios Pero es insatisfactoria Es parcial Entonces ¿Qué ocurre? Las personas Declaran una fe Obran Unas acciones Quizá Unas fiestas O unos patrones Pero Realmente las personas No han sido transformadas Dicen palabrotas Como las que no creen Mienten Como las que no creen Y piensan Que no está mal O sea Hay Un acto formal Que parece que indica De que esas personas Conocen a Dios Pero sus vidas Realmente denuncian La falacia La mentira Que es como Muy bien dicho Las películas del oeste Que tú dices Uy que bonito Aquí viene la enviestada Ahora das la vuelta Y te das cuenta Que son andamios Que están sujetando Una fachada Eso es lo que nos pasa Cuando vivimos una religión Y no Un nuevo nacimiento Y ahora hablaremos Por qué Estamos así Claro Antes de pasar A un minuto musical Que vamos a tener Una pregunta Porque yo leyendo La escritura He leído que Pablo Decía que no hay Ni un justo Que todos se desviaron Que no hay Quien haga lo bueno O sea No es que los que no crean Y no tengan esta comunión No hacen lo correcto Es que los que creen Tampoco Es que ese es el segundo secreto Adiós No, no, no Perfecto Es que es el segundo secreto Porque tú dices Bueno, perfecto Pues Dios quiere Que vayamos todos al cielo Viva la pepa Pues ala Pues todos pa'l cielo Yo vivo mi vida Hago las cosas como yo creo Como Dios está preparando El lugar para mí Y quiere Porque la Biblia lo dice Que todo el mundo vaya al cielo Pues todos pa'l cielo Y ahora está el segundo secreto Y es que No hay como tú dices Ni uno justo Todos se han desviado De la verdad Y no hay quien haga lo bueno Ni siquiera uno Dice Venga, no hay ni uno Salvo Cristo Salvo Cristo Que nació Por la obra del Espíritu Santo Dice la Biblia también Que todos han pecado Es decir Que todos Han trasgredido La ley de Dios Y por lo tanto Y aquí viene El pero Siempre hay un pero Todos están privados De la presencia De Dios Ese es el terrible secreto Que Dios tenía que decir Ese es el terrible secreto Pues vamos a dejar Con este secreto A todos los oyentes Vamos a escuchar una canción Y volvemos en unos minutos Estupendo Continuamos con este programa Del día de hoy Revelando los secretos de Dios Bueno, bueno Juan Carlos Nos tiene aquí El Señor nos tiene aquí En un vilo Y nos ha dejado A la mitad Para que podamos disfrutar Y asimilar Lo que estamos escuchando Y continuar Nos hemos quedado Diciendo que estamos Apartados de Dios Sí, claro Ese es un gran problema Para nosotros Y también para Dios ¿Por qué? Porque hemos dicho Que Dios nos ama muchísimo Tanto que dice la palabra Que ha hecho cosas Que luego veremos Que es el tercer secreto Para que esto no ocurra Pero Todos están privados De la presencia de Dios Esto es lo que las personas No queremos comprender Todo el mundo Es que mi padre era muy bueno Es que mi hijo Era un ángel Y no lo dudamos No lo dudamos Pero Dice la palabra Que todos han cometido error Y por lo tanto Todos están privados De la presencia de Dios Salvo que sea un bebé O un niño pequeñito Que no tiene responsabilidad Sobre sus actos Porque no hay madurez Los demás Hemos cometido Quien no ha mentido Quien no ha dicho Para brotas Quien no ha insultado Quien no ha hecho Muchas irregularidades Muchas irregularidades Esto nos impide Podemos decir Juan Carlos Que estas irregularidades Por decirlo así O esta falta O el carácter De las personas Que Quien no miente Quien no coge Prestado y no devuelve Bueno Y son el mejor de los casos Bueno por decirlo Suave Por ser suave Puede ser consecuencia De estar apartados de Dios O sea Esa es No es que Eso no es aparte de Dios Sino que Eso es una consecuencia De nacer apartados de Dios Claro Cuando el hombre Decidió Independizarse de Dios Se apartó voluntariamente De él Perdió los beneficios parciales No todos Y no estaría muerto Porque el mundo sigue El sol sale Sobre justo e injusto Llueve Tenemos Comemos porque el campo Da y hay alimento Por la misericordia de Dios O sea Que Dios es bueno Con todos los injustos Porque dice que no hay Ni uno justo ¿No? Entonces Nacemos Perdimos Desde ese momento La capacidad espiritual De relacionarnos con Dios De estar bien delante de Dios Y caímos en una degeneración moral Entonces Juan Carlos Cuando yo leo en Salmos Que dice el rey David En maldad fui formado ¿Qué quiere decir? Que fue Que nació malo Que era malo No Ni que su madre Era una prostituta Por si alguno se está imaginando esto David decía En maldad fui formado Es decir He nacido con una naturaleza caída Mis padres tenían una naturaleza caída Pervertida En todos los sentidos ¿No? Y moralmente Como decíamos Dejamos mucho que desear En nuestra forma de hacer las cosas De pensar En maldad me formó mi madre Y en pecado me concibió Es decir El pecado Abarca Hasta la misma esencia De la naturaleza del hombre Desde el momento Que se separa de Dios La influencia Dice la palabra Que Dios es santo 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 Si yo me alejo De esa santidad Me convierto en alguien Inmundo 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 Alguien perverso Alguien malo Alguien sucio Y ya no es solamente Que yo me ensucie Es que ya disfrute ensuciándome Que es el siguiente paso Ya no es solamente Que Dios es puro y limpio Y Él no se mancha Y yo me mancho Pero después me limpio No, no, no Es que el hombre Caído Se mete en el fango del pecado Y se encuentra a gusto No quiere salir Ese es el drama Que el hombre no quiere salir Podemos poner Como pecado Que el hecho de disfrutar de algo No significa que esté bien Claro Los placeres Que nos ofrece la vida Y que nos dan satisfacciones Están fuera De lo que Dios nos dice Que es correcto Claro Claro No dice alguien por ahí Dice Todo lo que está bueno engorda He escuchado así de veces No, muchas mujeres me lo han dicho Todo lo que me gusta es ilegal Es inmoral o inmorta O engorda Claro ¿Por qué nos gusta lo inmoral? Porque ya venimos con una naturaleza caída ¿Por qué tendemos a agredir A aquel que nos agrede? Alguno dirá Selección natural Mecanismo de defensa Bueno Si yo agredo al que me agrede El otro vuelve a agredirme Y yo vuelvo a agredirle Y esto es una guerra Que es lo que ha sido La historia de la humanidad Una guerra continua y constante Eso es lo que queremos Esa es la evolución Que nos matemos Y que hayan habido A lo largo de la historia Miles Y millones de personas Que han fallecido Por conflictos Unos con otros Esa no era Nunca fue la voluntad de Dios Eso es parte De la perversidad De la naturaleza Y de la condición humana Y tanto que se habla De Hitler Y se habla De los nazis La gente que asesinó A los judíos Eran gente normal No eran psicópatas No eran psicópatas Estaban preservando Su vida Y la de su familia Si no hacemos esto Si no obedecemos Al Fire Y a todo el séquito Pueden pasarnos Cosas malas Pues ahí estaba Medio Alemania En el ejército La gente que mató Eran gente como tú Y como yo No eran perversos En el sentido Que nosotros tenemos Es que cuando nos toca Podemos hacer cosas bárbaras Vos sos bárbara Y por defender a los nuestros Podemos hacer cosas bárbaras Hay una Un sentido Una profundidad De la maldad Que negamos Tenerla Pero que está ahí Y la Biblia habla muy claro Yo pienso que Más que negamos Es que vivimos en un mundo Y vivimos en un país En una cultura En la que Bueno El asesinato Es algo que ocurre Por las noches Cuando dormimos En barrios Alejados de nuestra casa Pero realmente En muchas sociedades En muchas culturas Pues Ojo por ojo Y diente por diente Igual que tienen armas Se cometen asesinatos A la luz del día Y hay Mucha maldad Pero Escondida Pero ¿Quién no se queja De un jefe Que es injusto De un compañero Que le está fastidiando De un hijo Que te habla mal ¿Quién no se queja En la relación? Estamos todos quejosos Unos de otros ¿Por qué? Porque la maldad sale Y la maldad Provoca actos malos Mira lo que dice Pablo Estamos hablando Del apóstol Pablo Dice Lo que hago No lo comprendo No hago el bien Que quiero Sino el mal Que no quiero Esto hago O sea Pablo quería hacer lo bueno Sabía lo que era lo bueno Pero no lo hacía Eso me pasa a mí también Y a mí Y tú dices Pero vamos a ver Si yo sé que esto está mal Y no lo quiero hacer ¿Por qué acabo haciéndolo? Porque hay una parte De nosotros Que se deleita Desafiando a Dios Y a sus leyes Que le es placentero Todo lo que Dios Ha prohibido Dice Pues vaya aburrimiento De Dios Que prohíbe lo bueno No, no, no Prohíbe lo malo Otra cosa es que estemos Tan desviados Que algo Que es contra nosotros Que va en perjuicio Con nosotros Nos gusta Por ejemplo Nos hinchamos de comer Y ahora la galletita Es un ejemplo Muy sencillo Y ahora la galletita Y después viene la merienda Nos vamos al campo Y nos tiramos Desde las 12 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Que nos vamos comiendo Entonces tú dices Bueno, pero eso es normal Y estoy hablando De una cosa trivial Pues no es normal Ni es sano Uno debe comer Cuando tiene hambre Pero ya no comemos Cuando tenemos hambre Comemos como válvula de escambre Como modelo de evasión Comemos lo que no nos conviene Y estoy hablando De lo más natural Y lo más sencillito Que todo el mundo lo entiende Cuando damos un paso más allá Y entramos en la moralidad Pornografía Todo tipo de desajustes Y irregularidades sexuales Lo que es bueno Lo vemos como malo Y lo que es malo Lo vemos como bueno Porque nos interesa Mentimos Si hay que mentir No porque sepamos Que está bien Sino porque Por contar de sacar La situación adelante Pues mentimos Y no pasa nada No, si es que pasa Si es que pasa Estamos tragriendo La ley de Dios No podemos Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que estamos ciegos Que estamos ciegos Que no vemos Que la ceguera es voluntaria Es una ceguera voluntaria Por eso decía El salmista El rey David Que la verdad Es que fue un hombre Maravilloso Y cometió Graves delitos Ahí está la Biblia Que una de las Cualidades que tiene Y por la que considera Y por la que estamos seguros De que es palabra de Dios Porque revela Las miserias de todos Y David tuvo unas pocas Y fíjate lo que oraba David Esto fue una oración Íntima de David al Señor Señor Examíname Revísame Escudriñame Estúdiame Oh Señor Y conoce mi corazón Descubre mi corazón Mira lo que hay en mi interior Pruébame Y conoce mis pensamientos Mira si hay en mí Camino de perversidad Y entonces Dímelo Para que camine Por el camino bueno Por el camino eterno O sea David Que se conocía Decía Señor Soy incapaz de ver Ayúdame a verme Ayúdame a examinarme Dime qué es lo que ves de mí Y revelamelo Porque yo quiero apartarme de eso Como Pablo decía El bien que quiero no hago Y el mal que no quiero Eso hago ¿Qué me pasa? Me pasa que el mal mora en mí Entonces El mismo David Lo reconocía Pero le pedía al Señor Guía Y es el problema que tenemos Que como Que aunque Dios quiere Que vayamos al cielo con él Primer secreto Y que pasemos la eternidad con él No podemos Porque estamos desviados Porque pecamos Si nosotros fuéramos al cielo con Dios Nos cargaríamos el cielo En tres telediarios Vamos Es que no dejaríamos títere con cabeza Enseguida Estaríamos corrompiendo un lugar Que es santo Como el que lo habita allí Es santo Entonces Ese es un problema para el hombre Y un problema para Dios Y este es el segundo secreto Pues este Este secreto Que realmente Dios Si Dios es amor Nosotros vivimos en desamor Vivimos en ausencia De Dios Cuando Todavía no hemos conocido a Jesús ¿No? Acuérdate de la semana pasada Vivimos en desamor Tenemos un amor natural Un amor estorje Que es de familia Un amor filio Que es de amigo Y un amor eros Que es de pareja Pero a partir de ahí Estamos amputados No tenemos capacidad de amar Como Dios ama Por eso estamos en un desamor Como bien dices Claro Es como Como estamos hablando de la maldad Es como Que Bueno Somos malos Conscientemente También pienso que Esa maldad que tenemos No la hemos elegido Hemos nacido con ella Sí Es verdad Y realmente Si vivimos Sin conocer El sentido verdadero Que tenemos Como seres espirituales En este mundo Vivimos apartados de Dios Y esa maldad Que existe en el mundo Que Oye Que hay muchos que dicen Si Dios existiera No existiría la maldad en el mundo Si Dios existiera No permitiría tantas cosas Yo les digo La maldad es ausencia de Dios Igual que La oscuridad es Ausencia de luz Así es Igual que El frío es ausencia de calor Otro día hablamos de los antídotos El antídoto El antídoto de la maldad Si hay algún antídoto Si nosotros recibimos a Jesús Porque Jesús es la puerta Jesús es la llave Para encontrarnos con Dios Para llegar a Dios Es el camino Para llegar a Dios Es cuando El bien El amor De Dios El ágape Empieza a influir en nuestra vida Claro Y manifestarse Y siendo malos Por naturaleza Y teniendo ideas atravesadas Por naturaleza Comenzamos a Percibir Es como que abrimos los ojos Estamos ciegos Pero abrimos los ojos Y empezamos a percibir Todo de otra manera ¿Verdad? Y hay otro Otro secreto Que no entendemos El primero hemos dicho Hay una vida después de esta Dios existe Dios quiere que estemos con Él En ese lugar Por la eternidad El segundo secreto era Que hay un problema Y es que estamos Tan defectuosos de fábrica Y además Aunque tú decías antes Que no somos responsables De nacer así Si somos De cometer errores Porque Vale Que yo tiende a hacer algo No significa que esté legitimado Que yo lo haga Yo puedo decir no Y tenemos libre albedrío Y voluntad para decir No a lo que está mal Pero nos dejamos En un desenfreno Llevar por todos estos motivos Y esto nos aparta Nos aleja Como un abismo Entre los dos De Dios Y ya no podemos Disfrutar de aquello Que Dios quería darnos Es el segundo secreto ¿Cuál es el tercero? Es que vamos Vamos por ahí El tercero Es que Tenemos una idea de Dios Que es incompleta Dios es amor Y es verdad Pero Se nos olvida Que Dios Es juez Ese es el gran problema Que tiene la humanidad Y este es el secreto Que Dios quiere revelar Que Dios es juez Y que habrá un juicio Y esto no lo entiende nadie No lo comprende nadie Ni lo contempla siquiera ¿Por qué? Porque no está dentro De sus planes Sin embargo Podemos ver que en la tierra Hay legisladores Hay jueces Y hay justicia Y entendemos que Cuando alguien hace mal Tiene que pasar por el filtro De la justicia Y sufrir las consecuencias De sus actos ¿Por qué pensamos Que espiritualmente Eso no va a ocurrir? Todo La justicia de Dios Se manifiesta Bueno Toda Ojalá Ojalá Por lo menos La figura del juez Aparece como la figura de Dios Y Aunque el hombre Ha desvirtuado la justicia Y Es muy parcial En sus apreciaciones Y Hay pruebas que no valen Y en fin Dios sabe la injusticia Que se ha cometido en el mundo Pero este pasaje O mejor dicho Esta idea De que Dios Es juez del universo Tenemos que asimilarlo Este es un secreto Que tenemos que Afianzarlo ¿Por qué? Porque eso Estamos ante un problema Si Dios es un juez Y vamos a sufrir un juicio ¿Cuál va a ser el veredicto? Pues que Somos todos culpables ¿Culpables? ¿Por qué? Porque no hay uno justo Porque todos pecamos Tú dices Bueno, vale Como le diría a uno Señor juez Vale, he cometido este asesinato Perdóneme Estoy arrepentido Pero ¿y la de cosas buenas Que he hecho? Entonces las personas buenas Que hacen buenas obras Que son bondadosas Que ayudan a los pobres Todo lo que hacen el bien También son culpables Claro No de eso De otras cosas ¿Por qué? Porque es como si dijera Como te decía El asesino dice Pero si yo he hecho muchas cosas buenas Y el juez dice Vale, por esas no te juzgo Te juzgo por las malas Has incumplido la ley Y tienes que pagar Lo otro está bien Y eso va en beneficio tuyo Pero la ley La ley Y si la incumples Debes pagar Entonces No podemos pensar Que porque hemos hecho cosas buenas Vamos a ser Esculpados de las cosas malas Que hemos hecho Si no hay arrepentimiento Pero Dios dice Dice Mira lo que dice Apocalipsis Yo recomiendo A todo el mundo Que lea Apocalipsis Porque es uno de los libros Más fascinantes de la Biblia Dice Vi un gran trono blanco De luz Dios es luz ¿Verdad? Y en el trono Estaba él El Señor Y vi a los muertos Grandes y pequeños O sea, ricos Pobres Poderosos Insignificantes Que estaban en pie Delante de ese trono de Dios Y unos rollos Fueron abiertos Y también fue abierto Otro rollo El cual es El libro de la vida Y fueron juzgados Las personas Por las cosas Que habían sido escritas En esos rollos Según sus obras Es decir Todos nuestros actos Nuestras palabras Y nuestros pensamientos Están escritos En un libro de Dios Todo Con detalle Sin quitar ni un pero Todo está ahí Llegará el día En que todos Tendremos que estar Delante de ese trono Y ser juzgados Por nuestras obras El rollo se abrirá Y todas nuestras obras Saldrán a la luz Aún lo más oculto Que tú pienses Esto nadie lo sabrá Jamás nadie Llegará un momento En que saldrá la luz Y seremos juzgados Por ello Alguno dirá Uy Dios mío De esto tengo que arrepentirme pronto Porque a este pecado Que yo tengo oculto Nadie lo sabía Uy qué vergüenza Vamos a pasar Mucha Mucha Y por eso Dios quiere Que entendamos otra verdad Bueno Este forma parte Del mismo secreto Todos compareceremos Y cuando dice Todos son Todas las personas Desde el primer hombre Que nació Hasta el último Hombre Hombre o mujer Que nacerá Todos van a comparecer Ante el tribunal De Dios Como juez Y el Señor No dejará De castigar Al culpable Pero dice la Biblia Que todos somos culpables Que todos somos injustos Y que el injusto Está separado de Dios Luego el Señor No dejará de castigar Al culpable Y dice otra cosa La sentencia Por Transgredir la ley de Dios Es la muerte Pero si ya morimos todos Está hablando De la muerte espiritual Es decir Aquel lugar De destino Para Que está destinado Que estaba destinado Para Satanás Al final Ha sido abierto Para la humanidad ¿Por qué? Porque Si la humanidad Va a pasar por un juicio Y somos condenados Todos somos hallados culpables Como dice aquí El que no fue hallado Escrito en el libro de la vida Como inocente Fue lanzado al lago de fuego Es decir Toda la humanidad Será lanzada al lago de fuego Según esto Todos van a estar En ese lugar de tormento Que es La ausencia total Completa y absoluta De los beneficios de Dios Es el infierno Y eternamente Y eternamente Son mucho tiempo Y tú dices Bueno, bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Y qué pasa Si en el cielo Perdón Si en el infierno Alguien se arrepiente? Oye, mira Que ahora creo en Dios Porque es verdad que Dios existe Oye, es verdad que Lo he hecho muy mal Perdóname Y yo le he preguntado al Señor Bueno, Dios mío Si resulta Que tú quieres que estemos contigo Por la eternidad Pero el pecado Me aparta de ti Y el juicio que voy a sufrir Dice que soy culpable Porque yo no me puedo arrepentir En el infierno Y hablando Y preguntándole al Señor Y a través de la Biblia El Señor me mostraba Que el que esté en el infierno Aceptará al Señor Por escapar del lugar de tormento No por darle gloria y honra Al que la merece Es como nosotros ¿Tú por qué ¿Tú por qué Intentas mantener El límite de velocidad Cuando vas por la autovía? Sinceramente Porque lo dice la ley Yo lo que no quiero Que me echen una multa Exacto O sea, no es por cumplir la ley Porque sabes que es buena Es por temor a que El radar Te deteste Y sufra la multa O sea Que tú no estás cumpliendo la ley Por buena voluntad Sino a la fuerza Para no sufrir un castigo De hecho por eso ponen Las limitaciones y las multas Porque si no No habría forma Nadie Bueno, casi nadie Se mantendría en el límite de velocidad Ese es el infierno En el infierno La gente va a estar Porque Aun cumpliendo la voluntad de Dios Que es reconocer a su Hijo Jesucristo Lo harán Por conveniencia No porque realmente lo creen No porque realmente Ven que es lo justo Sino por no sufrir aquí Con lo cual al final No tiene sentido No hay un verdadero arrepentimiento Luego en el infierno Nadie podrá arrepentirse de verdad Querrán escapar De ese lugar Por lo tanto es Un destino horroroso Y lo que nos espera es terrible Es el tercer secreto Y Juan Carlos La pregunta es ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos? ¿Qué opciones tenemos? Mira Tú cuando eres consciente De la realidad Aunque el otro sea ignorante Tú estás sufriendo Se va a caer Se va a caer Es que el barranco está ahí Que yo he estado ahí varias veces Se va a caer Y el otro va Por la cuerda floja Haciéndose el gallito Y pensando que Todo el monte es orégano Y que no pasa nada Pero el que lo ha visto Sabe el peligro Ese es Dios Dios está viendo al hombre Con lo que él ha hecho por él Con lo que él ama al hombre Pero está diciendo Es que va ahí A ese lugar de tormento Es que no va No hay más remedio Es que yo como juez No puedo obtener por inocente Al que es culpable Es que sería Contradecirme a mí mismo Pero yo amo a la humanidad Y no quiero que vaya A ese lugar de tormento Y aquí viene El cuarto Y magnífico E inestimable Gran secreto Que le llaman Evangelio Buena noticia Y este es El mensaje más importante Que una persona Puede recibir en vida No hay mensaje más importante Y es La solución Para escapar De ese lugar de tormento Alguno dice Es que los cristianos Habláis mucho del infierno Para asustar a la gente Y amenazarlos Mira Cuando tú sabes Sale el anuncio De la Guardia Civil Acerca de los accidentes De tráfico ¿Podrías decirle lo mismo A la Guardia Civil? Es que tú lo que quieras Amedrantarnos Para que no nos saltemos El límite de velocidad Es que tú lo que quieres Siempre agobiarnos Para que estemos En los límites Vamos a ver Lo que quieres Es ahorrarte la vida Darte la vida Y ver un accidente De otro Te va a ayudar A tú reflexionar Para decir Tengo que empezar A guardar Los límites de velocidad Porque cualquier día Soy yo el muerto Es un aviso No es una amenaza Y Dios No está amenazando Está avisando Entonces ¿Qué es lo que dice? Mira Hay una forma de escapar Porque yo como juez Al que es culpable Lo tengo que considerar culpable Y tiene que pagar La paga La paga del pecado Es la muerte Hemos dicho Pero mira lo que dice la palabra Dice Tanto ama Dios al mundo Que entregó A su hijo único Que se llama Jesucristo Para que todo aquel Que crea en él No perezca en ese lugar De tormento Sino que tenga La vida eterna Cuando yo escuché esto Yo no sabía si reír Si llorar Si ponerme de rodillas Dios mío Gracias Porque puedo escapar De ese lugar Porque tengo una oportunidad Antes no la tenía Y ahora la tengo Desde el momento Que Dios envía a su hijo Y muere Tenemos una oportunidad Dice la palabra El Mesías fue ofrecido Una vez En la cruz del Calvario Y para siempre Para llevar La carga De los pecados De la humanidad Es decir Que yo Y todas mis maldades Estaban ahí Como un acusador Delante de mí Diciendo Tú no puedes ir al cielo Porque eres pecador Pero ahora hay alguien Que muere en mi lugar Para llevar La carga De esos pecados Entonces ¿Qué ocurre? Que ahora Cuando viene el juez Me dice Mira Eres culpable De esto De esto De esto Pero ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si Yo cometo un asesinato Me pilla la policía Estoy delante del juez Y el juez dice Hay pruebas De que has cometido Este asesinato Eres culpable Por lo tanto A la silla eléctrica O 30 años O de por vida A la cárcel Y hay alguien Que se ofrece A voluntad Y dice Yo voy a morir Por él en su lugar Hay una norma El que Cuando El castigo O la demanda De esos castigos De esas obras Son satisfechas La pena Desaparece Y el castigo Y el La tragresión También De hecho Hay un caso Muy interesante En Estados Unidos Donde un asesino Fue al corredor De la muerte Le pusieron La silla eléctrica Y sobrevivió A la descarga De la silla eléctrica Madre mía ¿Lo soportó? Sí ¿Sabes qué? Lo tuvieron que soltar Porque la ley dice Que el que comete Un asesinato Debe sufrir La silla eléctrica Pasó por la silla eléctrica Y la condena Fue hecha O sea Que ya no había más Pago por esa Por esa condena Por ese pecado Eso es lo que Dios hace Ya hay alguien Que ha muerto Por ti Y por mí Yo soy Esculpado De las consecuencias De mi falta Con lo cual Me libro Y puedo Satisfacer ese deseo Mira lo que dice El deseo de Dios El Mesías fue ofrecido Una vez y para siempre Para llevar la carga De los pecados Ahora bien Alguno dice Pero yo soy tan bueno Yo puedo por mí mismo Librarme de esa condena Porque yo soy tan bueno Dice Dios Por la bondad de Dios Habéis sido salvados Por medio de la fe En Jesucristo Esto no es algo Que vosotros podéis hacer Por vosotros mismos Sino que os lo ha dado Dios Es un regalo No es el resultado De las propias acciones De modo que nadie Puede jactarse de nada Nadie puede envanecer Yo soy tan bueno Dice Es que tienes el cielo ganado No se dice Eso es mentira Es mentira Y Dios quiere A viva voz Decirle a la gente A la humanidad Mira La única forma De salvarse Es Por los méritos De Jesucristo En la cruz Y ese es el cuarto secreto El primero Revisamos Si te parece Sí, sí Hacemos un resumen Es Después de esta Hay otra vida Dios existe Y Dios quiere Que estemos con él En un lugar maravilloso Para disfrutar Con nuestra familia Y por la eternidad Segundo El hombre ya nace Defectuoso de fábrica E injusto por naturaleza Comete agresiones Y no hay posibilidad De estar en la presencia De Dios A causa de sus maldades Tercero El Señor es juez Y por lo tanto Como hemos cometido Tantos errores No puede tenernos Por inocente Con lo cual No podremos nunca Ir a ese lugar De gloria Sino que iremos A un lugar de tormento Por la eternidad Y cuarto Como Dios Sufriendo Y viendo El destino de la humanidad No tenía arreglo Deja que su propio hijo Mora en la cruz Y pague el lugar nuestro Para que ahora Tengamos nosotros La oportunidad De escoger Y de ir al cielo Con él Todavía no hemos terminado Todavía queda Un quinto secreto Queda un quinto secreto Antes de terminar el programa Nos va a dar tiempo Porque este será El que culmina ¿No? Este es el que culmina Claro Tú dices Vale con esto ya está bien Perfecto Ya Cristo murió por mí En la cruz Aleluya Ya está todo hecho Pues no Pues no ¿Qué hay que hacer? Aquí está el quinto secreto Y es Dios Apelando a nuestro libre albedrío A nuestra libertad Nos demanda Que tomemos Una decisión doble Depende de nosotros El que podamos disfrutar De los beneficios De su hijo Jesucristo Que muere en nuestro lugar Y es Primero Arrepentirnos De nuestra falta Eso fue una de las primeras Sensaciones que yo tuve Cuando recibí al Señor Y empecé a ver Mis miserias Y a pedir perdón Dice Juan En la Biblia Si dijéramos que no tenemos Ninguna falta Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Pero Si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad O sea Que lo primero que Dios nos pide Es Que nos arrepintamos de nuestra falta Señor Perdónanos Por todas las cosas malas Que hemos hecho Hasta este momento Y dice el Señor Que si lo decimos Con verdadera sinceridad Dios nos perdona Pero hay una segunda Declaración Y es Que tenemos que aceptar A su Hijo Jesucristo Que murió en nuestro lugar Como nuestro Señor Y Salvador Es decir Dice la palabra Si confiesas con tu boca Que Jesucristo es el Señor Y crees y eres en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos Serás salvado De esa condenación eterna Es decir Tenemos Que reconocer a Jesucristo Que es primero nuestro Señor Es decir A partir de ahora El que rige nuestros destinos Es el dueño de nuestra vida Y como nuestro Salvador Gracias a su muerte Yo ahora puedo ser salvado Y es culpado De mis delitos Que merecían la muerte Y esto es para estar aplaudiendo Por la eternidad Pero depende de nosotros Lo cogemos O no lo cogemos Nos arrepentimos de nuestra falta Y reconocemos a su Hijo Jesucristo Como nuestro Señor Salvador O seguimos viviendo Creyéndonos Que somos salvos Por nuestras buenas obras Por nuestros méritos propios Y que hemos hecho lo suficiente Para que Dios nos libre No existe nada Que podamos hacer Que compense nuestras malas acciones Y dice la Biblia Y Dios no miente Que todos somos culpables De cometer multitud Miles Millones de pecados Durante toda nuestra vida Así que este quinto secreto Este quinto misterio Que Dios quiere hablarte es Necesitas confesar Que Jesucristo es tu Señor Y Salvador Y arrepentirte De tu falta Y lo puede hacer en tu casa En el momento más tranquilo Pero hazlo pronto Porque el Señor está a punto de volver Y el juicio Está a punto de celebrarse Pues así es Querido radio oyente Lo que te dice Juan Carlos Es que con el corazón se cree Y que con la boca se confiesa Y que son necesarias las dos cosas Es necesario que el corazón y la boca Vayan a una Exacto Exacto Los que estamos aquí Contando todo esto No es que nos hayan mandado aquí Y nos den un sueldo para decirlo Es que lo hemos vivido Es que hemos pasado por ahí Hemos estado Digamos Lejos de Dios El Señor un día Se planta delante nuestra Y hemos hecho esa oración Y hemos confesado con nuestra boca Y hemos descubierto Una verdad Que es la que el mundo tapa La que está oculta Como le pasaba a Neo y a Morfeo Entonces en esa escena Al final le da a elegir Una pastilla roja y una pastilla azul Exactamente Le dice mira Si te toma la pastilla azul Vas a seguir aquí Porque todo esto es de cartón Como las películas del oeste Y te lo vas a seguir creyendo Para siempre Si te tomas la roja Vas a descubrir la verdad Vas a verla Con tus propios ojos Y ya luego Puedes creer lo que quieras Exacto Pues a eso te invitamos Pues a eso te invitamos Que nos oye Esta conversación que hemos tenido aquí Que es para todos vosotros La podéis compartir también Porque estará en unos días En el canal de Youtube De la Iglesia del Monte Málaga Del Monte Málaga Si tenéis un familiar Un amigo Que quiera saber Que Y que veáis Que en estos cinco secretos Que nos ha contado Juan Carlos Está la clave Para que ellos descubran Para que ellos sepan Para que ellos puedan De alguna manera Ver aquello que todavía No han descubierto Comparte ese vídeo Ora por esos hermanos Porque al final El que lo hace Es el Espíritu El Espíritu Santo Creemos en el Espíritu Santo Creemos en el poder del Espíritu Estamos aquí Pero en el que estás oyendo Allí al otro lado El que está en casa Si estás sintiendo algo Si ves que algo está pasando Es el Espíritu de Dios Que está tocando Está tocando Así que te invitamos A que cierres tu ojo Y hagas esa oración En privado No necesitas Que nadie esté delante tuya Ni que nadie te diga nada Simplemente Dios mío Quiero conocer Esta verdad Quiero que esto Deje de ser un secreto En mi vida Que sea una realidad Y quiero Poder tener Esa plenitud De la que hablan Estos que me están Diciendo esta mañana Todas estas palabras bonitas Quiero vivirlas Claro Y decía él Que el Señor Se presentó a nuestra vida Y nos dijo ¿Cómo? A través de otra persona A través de una persona Que Dios envió Y en este caso Somos nosotros Humildes Siervos Inútiles Pero que Queremos transmitirte esto ¿No? Totalmente Pues despedimos El programa de hoy Juan Carlos Ha llegado ya Otra vez al final El viernes que viene Seguiremos Y podremos contar Qué es lo que pasa Una vez que haces Esta oración Qué es lo que pasa Qué es lo que viene En tu vida Si te parece Estupendo Las consecuencias De estas decisiones De estas decisiones Perfecto Y te invitamos A que el viernes que viene Nos sigas acompañando Aquí estaremos A las diez y media Y te queremos mandar Una bendición Para tu vida Que esperemos Que hayas disfrutado De este programa Y te esperamos La semana que viene Nos despedimos Juan Carlos Que el Señor Bendiga a todos Muchas bendiciones Enciende una luz Una luz en la oscuridad Un programa ameno En tu radio educativa Con la exposición De la palabra de Dios Temas cotidianos Y variados De nuestra propia vida Marginación Divorcio Aborto Delincuencia Tertulias Con distintos invitados En vivo y en directo Desde un punto de vista Bíblico Y cristocéntrico Una luz En la oscuridad Una luz En la oscuridad Este ha sido un programa Producido por Radio Amanecer Descubre toda nuestra programación En radioamanecer.es